Contigo hoy me sobran las razones Cristian Jacobo, joven promesa del regional mexicano, grabó el video del tema Cuando Menos lo Esperaba, segundo sencillo de su nueva producción discográfica. De primera mano estuvo con el cantante en Las Vegas, Nevada, y ahí compartió los detalles en exclusiva. Para el intérprete regresar a la ciudad del pecado ahora con éxito es todo un reto, pues recordó que al inicio de su carrera la historia fue diferente. Lento pero seguro, Cristian Jacobo también se abre paso como compositor. Además de escribir sus propios temas, grandes intérpretes del género como Julián Álvarez y Jorge Medina han puesto los ojos en su talento, por lo que espera colaborar pronto con otros compañeros. Gracias por ver el video.